Bajó un poco el consumo de combustible, pero yo esperaba que sea más la merma. Y la verdad que bajó, pero bajó un 3%, un 2%. Casi nada. En cuanto a la gente que tiene GNC y también tiene nafta, ¿carga más GNC, opta más por esa opción que es más económica o no? Todavía no. Yo creo que sí, que con el tiempo se va a empezar a sentir que aumenta el consumo del GNC, porque es mucha la diferencia con respecto a las naftas. ¿Y cuánto está la relación del precio de la nafta con respecto a la de GNC? Y mira, el GNC está a un peso con 60, la nafta está casi a 3 pesos, o sea que está prácticamente a la mitad. ¿Y esperan alguna nueva suba en cuanto a los combustibles? Nosotros creemos que sí, que posiblemente tengamos nuevamente una suba en julio, porque no tenemos que olvidarnos de que el precio del combustible está relacionado al precio del dólar. Y el dólar subió un montón y el precio del combustible estuvo congelado prácticamente. Entonces, si baja el dólar o sube el dólar, se verá el aumento en cuanto a lo que es combustible. Sí, esa es la teoría. Esperemos que no sea tan así, porque si no, realmente no sé cómo continuará esto, el tema del combustible. Gracias. 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 Gracias por ver el video